¿Cómo están? Ya es lunes y comenzamos un día como hoy. John Kennedy nació un 29 de mayo de 1917, fue el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Ejeció su cargo desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963. La investigación de su deceso dio como resultado una conspiración en la que estuvieron involucradas varias dependencias del gobierno estadounidense. El 29 de mayo del año 2008 en Panamá cae un helicóptero en pleno barrio Calidonia. 11 de los 12 ocupantes del helicóptero fallecieron, entre ellos el director general de Carabineros de Chile, el señor José Alejandro Bernales y su esposa Teresa Bianchini. Hasta el día de hoy se especula que Bernales fue asesinado. Hoy están de cumpleaños el periodista y conductor de televisión Cristian Sánchez y la cantante estadounidense Latoya Jackson. Hoy también están de onomástico todas las bellas personas que llevan por nombre Marta. Hasta aquí llega un día como hoy que tengan un excelente comienzo de semana.